bien mis amigos ya regresé para enseñarles a hacer como un soldador con un transformador de un microondas que ya no sirve muy bien en esta ocasión vengo a enseñarles o a darle la idea de hacer una extensión que nos ayude a soldar en cosas profundas por ejemplo este tarro donde es difícil poder soldar vamos a hacer una extensión que nos ayude a ir hasta el fondo del tarro y soldar con facilidad bien mis amigos espero que ustedes les guste esta extensión de nuestro soldador de punto vamos a tomar dos tubos que no sean transmisores de energía puede ser en plástico que sean en fibra de vidrio un palito de 15 centímetros palitos de 5 x 6 un resorte y estos dos cables número 10 o 8 en cobre obviamente perfecto pelamos las dos puntas de nuestros cables que van a ser los que nos van a ayudar a hacer una especie de arandela para poder asegurar asegurarnos asegurarlo a nuestro soldador de punto hacemos lo mismo en los dos cables para que nos quede plano y pueda así hacer muy buen contacto como pueden ver que nos quedaron planos y esto nos ayudará a tener muy buen contacto entonces sin necesidad de dañar nuestra maquina que ya hicimos podemos hacer la extensión simplemente apretando aquí este tornillo y esto nos hará que nuestro soldador tenga una profundidad muy buena ahora meteremos los dos tubos que nos van a aislar nuestros cables nos quedaría de esta manera muy bien ahora colocamos nuestro palito acá vamos a trazarle para meterle un resorte que nos va a ayudar a que se haga las veces de pinza y se vuelva a abrir abrimos un hueco donde nos quepa el resorte de esta manera ya lo tenemos aquí y ya empieza a accionar y a volver a abrir ahora le colocamos los dos triples que nos van a servir de guía para que nuestros tubos tengan una especie de corredera y pueda accionar fácilmente vamos a forrar con cinta para asegurar nuestro cable y también para aislarlo muy bien a fin de evitar cualquier corto de esta manera ya nos queda accionando el resorte y accionando la pinza lo voy a forrar todo en cinta aislante para que nos quede mucho mejor de esta forma bien en las otras dos punticas que nos quedan vamos a hacer lo que van a ser los puntos ahora le doblamos un poquito y para que se enfrenten perfecto bien ya nos quedó nuestro extensor para nuestro soldador ahora vamos a meter un tarro que como ven dentro hasta el fondo le vamos a poner una manija a este tarro así que lo que vamos a hacer es que soldamos nuestra latica en el puro fondo y como ven ahí nos entra facilito pongamos el otro punto perfecto muy bien mis amigos ahí nos queda muy bien nuestro tarrito vamos a asegurar otro poquito y como ven el extensor trabaja perfectamente bien mis amigos si les gustó el vídeo por favor suscríbase a mi canal denle un me gusta y por favor sígame apóyeme y se les quiere mucho espero que dios los bendiga y que todo 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 vaya bien en sus vidas gracias por ser mis amigos dios les bendiga chao y hasta la próxima bye bye